Nosotros, gracias a Dios, no podemos quejar, trabajamos bien, pero ¿por qué? Tenemos todo lo que busca la gente. Come bien, barato, se divierte porque tenemos show en vivo todos los viernes y los sábados, tenemos muchas promos familiares, entonces la gente busca eso. ¿Me entendés? Comer bien, barato, divertirse. Y yo tengo promos, por ejemplo, de milanesa para cuatro personas, pizza libre, tenemos menú infantil con el postre de regalo para los chicos. ¿Me entendés? Las pastas ya les doy incluido el estofado y la boloñesa, no se los cobro aparte como hacen los restaurantes, ¿viste? En realidad ahora abrimos todos los días, todos los días, nada más como estamos refaccionando, haciendo unos arreglos, martes, miércoles y jueves abrimos a la noche, pero después abrimos todos los días, ya no cerramos. Esperando el fin de largo, sí, que tenemos lunes 18 de noviembre. ¿Cómo pensás que viene este fin de? Para mí el mejor del año, por lo que pasó con la fiesta de la Corvina, esperaba con mucha gente, los días nos están ayudando, y hoy con las redes sociales la gente, ¿viste? Es otra cosa. Así que sí, yo espero el mejor feriado del año, el 18 de noviembre. Bien, bueno, ¿cómo pensás que viene esta temporada? Para mí, buena. ¿Pero por qué buena? Porque hoy la gente prefirió plata en mano, alquiló a todo el mundo, ¿no? Como el año pasado, que los pasajes valían fortuna, los alquileres valían fortuna. Cuando vieron que en enero no venía la gente, bajaron los precios. Este año, diferente. Veo que va a ser la mejor temporada de varios años. ¿Ah, sí? Sí, yo no hablé con nadie, pero me doy cuenta que la gente tomó otra postura diferente al año pasado. El dólar está bajando, son varias cosas que la gente hoy tiene otro ánimo, ya te das cuenta. Calle 1, 2323, San Clemente del Tuyú, los esperamos viernes, sábado, domingo y lunes, doble turno, mediodía y noche, show en vivo viernes y sábado, martes, miércoles y jueves, a la noche abril. ¡Gracias!